Quiero agradecer a estos chiquitines que aparecen aquí en pantalla Que se hicieron miembro del canal y son unos grandes Porque están apoyando muchísimo el canal Miles de gracias amigos y los mejores Compañero, ¿es verdad que los que tengan El código VAX en la tienda Van a tener a su cruz como novia? Hombre, y tanto, novia o novia Depende si eres chico o chico Madre mía chaval, pues vamos a ponerlo rápidamente ¿No? Venga, todos chicos, poner ahora mismo El código VAX en la tienda Vamos, vamos, todo, todo Ahora mismo, tienda de objeto Apoyo integrador, si tenéis a Homer Y ponéis Oax en la tienda Le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma Le dais a comprar objeto Y pimba Ya eres un pro de la vida, chavales Así que venga, vamos para la negra Hola a todos mis mejores amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis chiquitines? Son los mejores del mundo Antes de nada quiero deciros de que Vamos a abrir el sorteo de todas mis armas ¿Vale? De momento, porque habrán más armas incluso Y mira, todos son legacy, todos son modeado Mirad, podéis verlo aquí Todo lo que estáis viendo Incluso van a haber muchísimas armas más Aquí hay muy poquitas armas Lo que pasa es que lo iré rellenando En los próximos vídeos iréis viendo más o menos Cómo quedaría todo Ya que hay varios cazadores de scammers Que pondrán sus armas más exclusivas Yo, por ejemplo, voy a crear 200 de estas armas Que las puedo crear y tal Crearé 200 para vosotros los defundadores Legacy de agua Que son muy mega exclusiva Ya que casi nadie lo tiene Lo tendrán dos personas, nada más De las que yo he repartido el arma Por lo que van a haber muchas armas Y si queréis participar Porque habrá muchas 130 Y incluso subiré al 136 Algún arma legacy Pues ya sabéis Utilizar el código AXE En la tienda de Fortnite Y me tenéis que enviar un vídeo Y no quitaros el código de la tienda También dejar un pedazo de like En todos los vídeos Y comentar Participo más vuestra idea Y un comentario bonito Todo eso puntúa Inclusive Puedes estar en los directos De los siguientes canales Que pondré abajo En descripción Y también arriba a la derecha Es nada más eso Así que tengas mucha suerte amigo Y que sepas Que seas feliz Pero por siempre Gracias por todo Y dentro vídeo Let's go Vamos a ver si esto va bien No, esto no va bien Pero vamos a intentarlo de nuevo Yo creo que va a salir A ver si va a ser nuevo Va a ser nuevo Va a ser nuevo Va a ser nuevo Y pum Mamá No quiero 7 de 20 Tráeme los de 100 Eh, perdón A ver, espérate Vamos a ver Que ha entrado alguien aquí Hola, hola Espérate un momento Vi un momentito para allá Máquina, un momento Un momentín Vamos a ver A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que quieres, Máquina? Eh, vine para traerte Un arma súper exclusiva ¿Un arma exclusiva? Escúchame A ver Yo la verdad Yo tengo Yo soy coleccionista de armas Y sinceramente Pues Voy coleccionando armas A toda medida Porque ahora tengo Una mega colección aquí Brutal, por cierto Y bueno A ver qué es lo que tú Tienes por ahí Vamos a ver Mira, esta Es una escopeta Doble elemento Con súper cargadores ¿Cómo que escopeta? ¿Cuántos cargadores? La primera del juego ¿Cuántos cargadores tiene? Eh, hasta 135 está Ah, que 135 Pero... What? Sí, épica Está guapa, eh 135 Eh, escúchame Sí, muy exclusiva Uno de uno ¿Cómo que uno de uno? Pero si esa... Dos Yo tengo esta Es doble Esta es doble elemento ¿Esa es doble elemento? Doble naturaleza A ver, me han trateado Legacy de fuego Hostias, ¿en serio? ¿Me estás vacilando, tío? ¿En serio? De verdad A ver, júramelo, júramelo Júramelo Te lo juro Te lo juro ¡Oh! Otra arma por mi colección Sí, vamos Escúchame, ven, ven Tengo unas cuantas armas Que te van a gustar mucho Escúchame, esa arma Sí que me interesa muchísimo Vente, vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Entra por dentro A ver ¿Viste cómo estoy, Gucci? Joder, ya ves Es que está Gucci, Gucci, eh Está bien Gucci, eh Está bien facherito Está bien facherito Pero escúchame Tú no veas, eh Vas de doradito, eh No, veas Joder Escúchame, pues Mira, vamos a ver Una cosa A ver Tengo aquí unas cuantas Que sí que están bastante bien, eh Mira, por ejemplo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te tradeo? A ver, tú ya me dirás Si te gusta o no A ver, tengo unas cuantas Bastante facherito Mira Déjame pensar Déjame pensar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué te parece si te tradeo? Vale ¿Qué te parece si te tradeo Estas 144 de gases y de agua? Sí, sí, sí Por esa doble elemento ¿Lo ves bien? Un supremo ¿Lo ves bien o no, tío? La verdad Muy bien O si no Muy bonito Bueno, sí Yo veo, yo veo Yo veo que está bien, eh Veo un buen tradeo Estas 144 ¿Eh? Yo también lo veo muy bien O, o un Es que como es 135 Que tú tienes ahí Yo estoy coleccionando de 135 Como de Ali Legacy, ¿sabes? Entonces Vale ¿Lo ves bien o no? ¿Lo ves bien? Está 144 Lo veo muy bien Vale, pues mira Te la voy a tradear Aquí está Vale, perfecto Mira Pues te la suelto Mira, aquí está Te la voy a soltar Aquí la tengo en la mano Y te la suelto Vale, ahí te la puedo ¿La ves? ¿Es esta? Sí, sí, sí A ver A ver Ahí está Vale Vale, pues ¿Te podrías acercar aquí? Un momento Adiós Tradeamos en 3, 2, 1 Y ya Bueno, pues Oye, oye Oye, pero si es 46 Loco Loco Pero si es 46 Chapolvo Pero si es normal Oye Full Supreme ¿Cómo que Full Supreme? ¿De qué bastó? 300 de Q Pero ¿Cómo que 13? Mierda Otra vez Otra Pero escúchame Escúchame ¿Por qué escameas, tío? ¿Por qué escameas? Vale Me devuelve mi arma Toma tu 46 Me va a devolver tu arma Chapolvo Yo pensaba que era una 135, tío Tanta gente me ha venido legal Y me viene un Chapolvo De lo más Chapolvo que hay ¿O qué? A ver ¿Puedes morir? No lo sabes tú ¿Me devuelve el arma, sí o no? No Mira, mira, mira Me veo fresco con la moto ¿De qué bastó, tío? ¿De qué bastó? ¿No me da para devolver? No Y se me iba a ir la pinza Se me iba a ir la pinza totalmente Pero que totalmente Y te iba a traer de ar Este electrocutón Legacy de fuego nivel 1 ¿Qué? Sí Mi única arma nivel 1 ¿Cómo? Es nivel 1 Esta Es nivel 1 ¿Cómo? Sí 300.000 de rayos sol What the fuck What the fuck Sí, what the fuck What the fuck, mente Te la traeo Te la traeo Esta es brutal Nivel 1 Ahí está Con el elemento bloqueado ¿Te interesa o no? Obvio Vale, me tienes que dar mi arma Mamá, arma Tienes que soltar aquí armitas ¿Te interesa entonces o no? Sí Vale Sí, sí, sí Vale, pues mira Vente por aquí conmigo Mira, vente Te va a venir aquí una base Y madre mía Te va a gustar muchísimo Vente por aquí Vente por aquí Voy con mi lambo Sigo más rápido ¿Cómo que con tu lambo? Venga, mira Déjate de vacilarme encima Un millonario ¿Cómo que eres millonario? ¿Millonario de qué eres tú? Sí ¿Millonario de qué? Tres mansiones en Dubái Y dos en Buenos Aires ¿Cómo que tienes dos? ¿Cómo que tienes mansiones en Dubái Dos monobares? Me estás vacilando Además de escámer Y si eres millonario ¿Por qué escameas? Te pregunto ¿Cómo que por qué sí? Pero si más escameas Más de una ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué escameas? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué escameas? Yo que te echo Para que tú me escamees ¿Por qué? Sí Porque llegas Esas toppers Que son de la sala Por 40 pesos ¿Qué? ¿Qué qué? Yo con esas Supreme Fulvicado En mi C90 Que tú vas Con tu Supreme Fulpicado Con la C90 ¿Qué? Oh Dios va Mira Le va a vacilar A tu prima Escúchame Le va a vacilar A tu padre Mira Vente por aquí Mira Te voy a enseñar Una base Que tengo yo por aquí ¿Vale? Bueno dale pobre Que esto es para Lo que viene siendo Para tradear Porque ya no me fío Más de ti Tío Yo te estoy teniendo No legal Y tú eres un escamer Tío ¿Y por qué te gusta? ¿Te gusta escamear o qué? ¿Por qué haces eso? Sí Me gusta escamear A todos los que llevan Topper Y Nike Me gusta escamear Solamente los que vienen Con Jordan Ahí Eso sí Les trae a legal Ah ¿Tú traes de a legal A gente rica Nada más? Sí Ah Sin ver Qué asco Vamos a ver Vale Vale Vamos a hacer una cosa Mira Mira Yo me voy a poner lejos Me voy a poner muy lejos ¿Ves? ¿Ves dónde estoy? Vale Suelta un arma En el borde En el borde Ahí Ahí en el borde Que caiga Que caiga Mira Voy a estar saltando Mira Te voy a volver Mira Mira Te ha vuelto ¿Lo has visto? Sí Vale Pues ahora mismo Ahora mismo lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo me voy a colocar aquí Let's go A ver Yo me voy a colocar aquí Y lo que voy a hacer Es simplemente ¿Qué es lo que me vas a dar? Mira Te voy a soltar esta arma ¿Vale? Te voy a soltar esta ¿Y qué me das por todo esto? Uf Muchas cosas Bueno Primero tu arma No, no No, no Esto todo es legacy Yo nada más te lo estoy diciendo Mira Te lo suelto aquí Para que tú lo veas Mira Todo esto ahí Y me alarma A ver ¿Qué es lo que tú me das? A ver Yo me voy a poner esta vendada Vale Pues venga Suelta Vale A ver Lo que me damos A ver Vale Vale Mira Yo estoy saltando Tú tranquilo Que estoy saltando Me distima feliz Que Super Mario Ahora mismo Ahora mismo Yo voy a hacer un tutorial De cómo volverse millonario Aquí, ¿sabes? Así de fácil Venga Pues vamos 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 Suelta 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 Tú suelta cosillas ¿Mi arma? ¿Eh? ¿Cómo que tú armas? ¿Mi arma? Bro Yo te estoy esperando desde antes Mira, mira Mira ¿Mi arma? ¿Qué? ¿Tu arma de qué? ¿Tu arma dónde? Mi arma Pero si yo te estoy soltando esto No me has soltado Mira, me has soltado Escúchame ¿Dónde estás tú? Pero Ey Dime ¿Mi arma? Escúchame, bro Mira Yo no te vacilo Me vi que hagan tu primo Casi A ver, mira Ven, acércate Acércate a mí Acércate a mí Mira Entra por esa puerta Para que vea que no Entra por esa puerta ¿Eso sabe por qué te pasa o no? ¿Sabe por qué te pasa eso? Por scammer ¿Por qué? Simplemente Te deposito mil dólares Dame mis armas ¿Cómo has dicho? Te doy mil dólares Dame mis armas ¿Que me va a dar mil dólares? Sinceramente no me interesa No me interesa Así de simple No me interesa Tío, eres un scammer Tío Punto Eres un scammer Y ya está Tío ¿Sabes qué voy a hacer con tu arma? Bueno Por lo menos No te quedaste con arma Pero yo y con las Con las Jordan y Bobas Con las Topper ¿Te crees que me importa? Sinceramente ¿Te crees que me importa ahora mismo? ¿Te crees? Yo soy feliz Mira Todo esto se lo voy a dar A alguien que luego ya necesita O sea, bueno Voy a invitar a alguien Y ya está, tío A ti te voy a expulsar Es así de simple Mira La puedes vete de cerca Mira Ya está Te vuelvo a desmilarse ¿Qué? Te vuelvo a desmilarse Que te devuelva el qué? Venga Entra Entra por aquí Entra Venga, entra 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 Voy Voy, voy, voy Estoy aquí Aquí estoy Ven Te abro la puerta ¿Qué es cierto? Mira, mejor vete Mira, mira ¿Sabes qué te recomiendo yo? Vete a jugar a las bolas, chaval Va a venir aquí Un scammer Chopol A scammearme Pues venga Por scammer Pues mira ¡Todo esto es pa' mí! ¡Vámonos! Venga, let's go! Te he dicho Todo esto es pa' la saca Crack Venga, máquina Venga, máquina